Al menos 45 personas, entre ellos varios menores, han muerto este domingo en el naufragio de un barco que transportaba migrantes frente a las costas de la región italiana de Calabria. Según la Guardia Costera, hay 80 supervivientes. Los cadáveres, entre ellos los de un recién nacido y varios niños, han aparecido en la turística playa de Estecato, en la localidad de Cutro. La embarcación, un barco de pesca en el que viajaban migrantes de Irán, Pakistán y Afganistán, chocó contra las rocas debido al mal tiempo y quedó hecha ñicos.